¿Y qué? No está mal del todo Sí que es verdad que el Barça ha pinchado mucho Para lo que llevamos de liga Ya del Madrid ni os hablo Porque está décimo Así que nada Vamos a seguir Y hoy tenemos Tenemos un episodio interesante Porque volvemos a retomar la liga Vamos a ver Dónde acabamos hoy Y por otro lado Tenemos la bonita Eliminatorio de Copa Sacamos un 2-1 del Bernabéu Que no es un mal resultado Para nada Con un 1-0 ahora en casa Pasamos en ronda Y eliminamos al Madrid En Madrid no está a su mejor momento Hay que decirlo Pero eliminarlo sería algo increíble Veremos a ver Veremos a ver lo que ocurre Pero la ilusión está ahí La ilusión está ahí De poder eliminar al Madrid Tenemos partidos ahora con el Rayo Por lo que he visto Creo que podemos Sí, tenemos un partido por semana No hay problema En teoría no hay problema Podemos ir con los titulares a este partido Y a cualquiera Bueno, con los titulares Entre comillas Porque Bebé sigue lesionado Y Borja Pues también Borja sigue lesionado Y no sé si llegará El partido contra el Madrid No lo sé Sería bueno que llegase Pero si no llega Pues tampoco pasa nada He subido a un jugador Del Fidial Creo que eso ya lo vimos En el episodio anterior Pero he subido otro más He subido otro Que también es extremo Y... No sé Por lo menos Para ponerlo en el banquillo ¿No? Ha marcado K para el minuto 1 Han expulsado a Comesaña Marca Pedro León el 2 a 1 Marca Van Gogh Ahora el 2 a 1 Y Tielemans el 3 a 1 Ahora Vale, Tielemans el 3 a 1 Agregamos al rayo Bien, fácil Tielemans marca otro gol Bien Sí, sencillo Fácil Y seguimos Seguimos séptimos Como mínimo No sé cómo habrán acabado Los otros equipos Pero si alguno ha pinchado Puede que lo hayamos pasado Pues efectivamente Parece que han pinchado todos Y estamos terceros Estamos terceros Pues vale, perfecto Perfecto Eh... Sí, sí, sí Perfecto A ver, tenemos aquí A uno de los dos Que he subido Como decía antes Y al otro El otro Os lo voy a enseñar A uno lo he subido Pero le he mandado ya la oferta Es extremo, joder No medio Y es Miguel Bedenítez Tiene 47 de media Lo sé Ya lo pondré a entrenar Ya entrenará Vale No hay prisa Camaraza podría subir a 80 Y dejarme ahí el hueco libre Pero no lo veo con muchas ganas No Pues nada Pues si Camaraza no tiene ganas Pues nada Pues habrá que dejarlo ahí Vale, a ver Eh... Han jugado todos, tío Efectivamente Menos el español Pero vaya El español Eh... Aunque gane No me va a alcanzar Pues ha terminado A un décima jornada Y estamos Terceros Estamos terceros A dos del Barça Que tiene un partido menos Si, pero Si no lo ha jugado No se le pueden contar los puntos Ni mucho menos Vale, vamos a parar aquí Para hacer el entrenamiento Y tenemos algunos contratos por aquí ¿Verdad? El de Miguel Benítez El de DJ Jugador recuperado Bebé, hombre Bebé Hombre, bebé A ver Inui Inui No se puede decir que lo haya hecho mal Para nada Inui no lo ha hecho mal Pero prefiero A mi extremo titular Y mi extremo titular Es Bebé Camarasa Que, bueno Si que haya lo suyo No sube a 80 Y Caxmare Que ese Pues tampoco sube a 59 Ay El Barça Ha empatado Estamos a 3 Estamos a 3 del Barça Eh ¿Os dais cuenta De lo que significa eso? Estamos a 3 puntos del Barça Estamos a 3 puntos del líder Y han pasado 11 jornadas Que no es que estemos en la segunda jornada La tercera No, 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 no No Han pasado 11 jornadas Han pasado 11 jornadas Y estamos ahí Ofreta de Inglaterra De momento De momento De momento Se va a quedar ahí No voy a aceptarla Pero tampoco voy a rechazarla De momento se queda ahí He rechazado la de Hungría Creo que era la que tenía Pero de momento Esa de Inglaterra La dejamos ahí pendiente Bebé ¿Estás ya para jugar? O aún no Está tocadillo Está tocadillo Yo creo que no hay ninguna necesidad De forzar Así que Va a jugar Inui No hay ninguna necesidad De forzar Inui ha estado Ha estado haciéndolo bien Pero bueno No sé Este partido es difícil Quizás Quizás sí debería forzarlo un poco Pero bueno Da igual Jugamos contra Villarreal En el Madrigal O en el Estadio de la Cerámica Y el Villarreal Bueno Pues ya está Iba a decir El Villarreal El mejor equipo Y tal Pero Pero es que no hace falta No hace falta decir nada Marca en minuto uno El Barça está perdiendo El Villarreal está tercero Por cierto Empata Tielo más Empata Tielo más Marca Pedro León Y empata Bacambú Joder Qué partido Joder qué partido Dos a dos Es bueno El resultado No No En Diagé En Diagé No había ninguna necesidad Tío No había ninguna necesidad Tío Tres a dos Qué partido Tío Hemos remontado Tío Hemos remontado El gol de Pato En el minuto uno Nos ha empatado Bacambú Dos minutos de remontar Y en Diagé Ha tenido que aparecer Para tocar los huevos Para tocar los huevos Ha tenido que aparecer En Diagé Qué bien Qué bien Hemos estado a punto De ganar a Villarreal O a punto de empatar No sé Es que realmente Podría haber pasado Cualquier cosa Podríamos haber empatado Podríamos haber ganado Y hemos perdido Qué bien, ¿no? Bueno, Camaraza Suba a 80 ya 59 Cax Marek Así que Pondré al extremo A Benítez A entrenar también Vale, pues BB Yo creo que ya sí Ya sí, ¿no? Sigue tocado Me da igual que sigas tocado Vamos a jugar Y Camaraza Va a ser titular Por delante de Dani García Capitán del equipo El Capi Se va al banquillo Yo lo siento mucho Pero el Capi Se va al banquillo BB se queda ahí Y Nui Se va a quedar aquí En la suplente Y Camaraza A Camaraza Le hacemos el relevo Con Dani García Vale, pues En principio Podemos seguir Vale, voy a poner a Benítez Por aquí Ya que lo he subido Lo ponemos, ¿no? Vale, Benítez MD MC Y extremo derecho Y Cax Marek MI Y MCO Vale Benítez para la banda Puedes jugar de medio centro también Si hay alguna baja En el medio centro Igual lo pongo Algún partido así Perdido Pero en principio Tampoco va a jugar mucho Es que con esa media Ahora mismo Tampoco es que pueda jugar mucho Eh ¿Qué dice de los jóvenes talentos? Mejora un jugador de la cantera En al menos 5 puntos generales Sácalo en 5 partidos Como parte del 11 inicial O desde el banquillo Vale Debería entrenar a un jugador de la cantera Igual sí Igual tendría que entrenar A un jugador de la cantera Llamadme loco Pero igual sí Igual sí Tenemos tiempo Queda media temporada Pero tampoco tenemos muchos jugadores A la cantera Ahora veremos Ahora veremos eso Ahora veremos eso Pero es importante Es importante Jugamos contra Zaragoza Y después contra el Madrid Contra el Madrid Voy a ir con todo Así que este partido Contra Zaragoza Vamos a ir con suplentes Nano No vas a jugar ahora Vas a jugar contra el Madrid No te me vayas a quejar ahora Si no juegas Vale Nano No te vayas a quejar No te vayas a quejar Nano Pedro León Pedro León Tenemos ahí el dilema De Pedro León ahora Vale Os explico Pedro León está con la soplente Y está con la titular Si juega ahora Quizá llegue al cansado El partido contra el Madrid ¿Qué soluciones tenemos? Poner a Caxmare Vamos a confiar en Caxmare Es que ¿Qué otra opción tenemos? Tenemos opción de poner a BB O a Inui Pero va a ser lo mismo Que con Pedro León Cualquiera de los tres Va a llegar el cansado 64 de resistencia 60 Y BB 78 BB no está mal de resistencia Igual poner a BB Es la solución No lo sé Vamos con Caxmare 59 de media 16 No 16 no Tendrá 18 años Da igual 18 añitos Va a debutar con el Eibar En primera En un partido en casa Contra Zaragoza En el que nos jugamos Pues seguir ahí Seguir ahí En lo más alto Estamos quintos ahora mismo Y queremos seguir Queremos seguir ahí arriba Y para ello Hay que ganar este partido Para ello hay que ganar Zafak Que se acaba de lesionar Cuidado con ese Es el peligroso Del Zaragoza También lo es Kani También lo es De momento no hay goles Todo pasa en el Zaragoza No pasa nada en mi equipo Marca Sumetra Empata Nano ¿Quién es Sumetra, tío? Para meter un gol Nano pedía jugar Y ha marcado un gol Y... No, 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 tío Y Nureta volvía a casa Nureta volvía a casa Han marcado dos cambios Han marcado dos cambios Ha entrado Benítez También ha debutado Benítez Pero... Ojo, cuidado Que suena ahí el Skype Eh... No No, tío No Porque me saca un empate Un equipo de segunda, tío En casa Espero, espero Que el haber perdido Dos puntos en este partido No sirva Para clasificarnos Para la Copa Porque si hubiese ido Con titulares Habríamos ganado seguro Pero al no ir con titulares Pues se ha jodido Un poco el tema, ¿no? Eh... Estoy mirando jugadores Así para entrenar Pero estoy viendo Que está flojito esto, eh Vamos a poner a... A ver, tenemos a Cartier O tenemos a Perreau Pegó Tenemos a Pegó Joder Ayer también tuvimos un Pegó, ¿no? En el PSG O algo así Madre mía ¿Cómo estamos con los Pegó? Madre mía, vale Vamos a poner a entrenar a este ¿Por qué ha destino al portero? Pues porque el portero tiene 60 de media Este tiene 51 Es más fácil que suba Sí, 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 sí Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, sí Tiene sentido Sí, si no tiene sentido Me da igual Lo voy a poner Pejó Va a ir ahí a lo suyo Cuando suba 5 puntos en media Lo subiremos al primer equipo Y lo pondremos En algunos partidos Intrascendentes A ver Rueda de prensa Rueda de prensa Me da igual El último partido Creo que estoy de buena forma Así que gracias por sacarme al campo Bueno, esa es el banquillo Pero... Si tú te lo crees Créetelo Créetelo Y ahora contra Madrid Créetelo más todavía Si puede Está cansado, tío Es que es tonto El segundo entrenador ¿Por qué saca un jugador Que va a ser titular, tío? En el siguiente partido Vamos a ver Tenemos un informe Tenemos un informe Interesante esto, ¿eh? Interesante esto Porque nos hacen falta jugadores Para el filial Tanto para cumplir el objetivo Como para Sustituir A algunos jugadores Del primer equipo Cuando estén lesionados Vale Este es potente Será entero, ¿no? Es delantero Sí, es delantero Este jugador es... Es interesante, ¿eh? Es interesante Es el nuevo Lewandowski Para algo mandé al ojeador a Polonia Para encontrar el nuevo Lewandowski Vale Este tiene potencial 89 Vamos a ficharlo Este no Este tampoco Y el último será el de España, supongo Efectivamente ¿Qué me traes? Javier Fernández Vale Sí Francisco Rotelas Supongo que sí También Y tenemos a José Enrique Y a José Cruz Vamos a ficharlos Pero por no dejarlos ahí Tampoco es que sean muy buenos Pero algo harán Vamos a mirar ahora el filial Tenemos un extremo derecho de 56 Otro de 52 Joder Está chetado, ¿eh? Está chetado, compañero 94 de potencial Muy bueno ese jugador Como al menos aparenta Ser muy bueno Después habrá que ver Cómo evoluciona Y pegó Tiene 84 de potencial Pegó el flojito, ¿eh? Igual lo cambio ahora El entrenamiento Y pongo al extremo polaco Llega el partido ¿Vale? Llega el partido Este es el partido Que llevamos esperando Todo el episodio O al menos yo Supongo que vosotros también Hay que estar centrado En cada partido ¿No? Y todo eso Pero A ver No vamos a mentir Estamos pensando en este partido El partido importante El partido en el que Podemos echar al Madrid De la Copa Al igual que me echó Al mí en Numancia En el modo carrera del Madrid Ahora soy yo El que puede joder al Madrid Pero yo no soy el Numancia Yo soy el Eibar Soy un equipo de primera Y un equipo que Que viene a tocar los huevos Viene a tocar los huevos Una pena Una pena que no esté Borja Mayoral Porque Borja podría salir Desde el banquillo Y joder al Madrid Igual que hacen todos los jugadores Que ha jugador en Madrid Pero bueno Tenemos a Pedro León Ex del Madrid Y tenemos Creo que ninguno más Pero no pasa nada Tío No sé si tenemos Alguno más Que haya jugador en Madrid Fran Rico creo que ha jugador En Madrid Puede ser en la cantera No lo sé Dani García igual también No lo sé No, Dani García Es de la cantera del Eibar No lo sé No lo sé No tengo ni idea No, da igual Vamos contra el Madrid Vamos contra el Madrid Eibar Real Madrid 1-1-0 nos vale 1-2-1 nos manda la prórroga Hay que ganar el partido Vale, Madrid se ha dejado de tonterías Lucas Vázquez, tío Marcó dos goles El Aida Y vuelve a marcar ahora Pero que Lucas Vázquez No marca goles Yo flipo No, el Madrid ha salido con todo El Madrid ha salido con todo Marca tiene más Que al haber estado volviendo A Santuíco O a casa Marca Lucas Vázquez, tío Es que me voy Es que me voy, tío Es que me voy, tío Pero Casemiro Casemiro titular Casemiro titular Casemiro titular Me ha marcado Lucas Vázquez Cuatro goles en la eliminatoria Pero yo es que flipo, tío ¿Qué queréis que haga así? A ver En el partido de Aida El Madrid fue con un equipo flojito Pero ahora ha ido con Ahora ha ido prácticamente con todo, ¿no? Ha reservado quizá a Madrid A Carvajal Pero ha ido con todo Tienen a Jordi Calavera Que me lo ficharon a mí En la temporada pasada La temporada pasada, ¿no? Al comienzo de esta, ¿no? En el mercado de traspasos No lo sé En fin Que no se ha eliminado el Madrid No se ha eliminado el Madrid No sé No entiendo muy bien cómo Porque es que ha marcado Cuatro goles Lucas Vázquez Lucas Vázquez Me gustaría saber cuántos goles Lleva Lucas Vázquez Con el Madrid No, no En serio Me gustaría saberlo Aquí tenemos lo de Borja Vence la cesión del jugador No olvides que debemos decidir Sobre si hacer efectiva o no La opción de compra de Borja Mayoral Ahora que su periodo de cesión Ha terminado Dejo la decisión En tus manos Pues sí Vamos a confirmar La opción de compra Ahora mismo No recuerdo De cuánto era Esa opción de compra Pero bueno Vamos a ofrecer el contrato Y lo vamos a fichar a Borja Ya va a ser 100% jugador de Leibar Tenemos el informe de filial Tenemos a Inui agradeciéndome No entiendo lo de Madrid Ha marcado cuatro goles Lucas Vázquez Y Casemiro Casemiro titular Ha marcado Yo flipo Yo flipo tío En serio Oferta de contrato aceptada De Borja Mayoral 10 millones Es el precio de traspaso Bueno Teniendo en cuenta Que ahora mismo El valor es de 11 millones Hicimos una buena oferta En su momento Lo hemos entrenado Lógicamente a Borja Para que sea mejor jugador Y ahora mismo Con 77 de media 20 años Por 10 millones Yo creo que es algo barato El sueldo Pues creo que va a ser De los que más cobre De la plantilla Eso también lo digo Eso también hay que tenerlo en cuenta Va a ser de los que más cobre Si no el que más Debutará Mayoral Mayoral ya era del equipo La prensa no se entera Esas cosas tío Tienen que arreglarlas Son detalles Son detalles Joder Hostias Hostias Cuidado Cuidado Es que Borja Mayoral Es el que más cobra Con 110.000 Y ya El segundo escalón Digamos Está un bebé En Rich Dani García Y Pedro León Con 30.000 Hay 80.000 euros De diferencia La semana Ojo Cuidado Es que Hay que tener en cuenta Que Borja viene del Madrid Y el Madrid cobra una pasta Y aquí pues Había que igualarle El sueldo Vaya Vaya tela Vaya tela Bueno pues Vamos a Jugar ahora Contra el Barça Y después Y después Dos derbis Del País Vasco Como estamos Como estamos Madrid Barça Los dos derbis Del País Vasco Bueno falta el de la Aves Pero la Aves No se si ha descendido O que Está aquí Bueno los tres derbis Vasco Seguido Pues venga Pues fiesta Madre mía Como tenemos el calendario ¿No? Tenemos el calendario Chungo Complicado ahora mismo Pero bueno Lo vamos a intentar igualmente Escalante ha subido 82 Primer jugador con 82 y media Leale ha subido 81 Y así por encima No veo nada más Por aquí ha subido Kaxmarek Que si lo había visto antes Y creo que no hay nada más Ramiz creo que ha bajado Moreira ha subido Bueno Algunos cambios Ha habido algunos cambios En la valoración En fin Nos enfrentamos al Barça Que ha empatado con la UCA Murcia Yo no sé No entiendo cómo ha empatado Supongo que habrá pasado el Barça Pero vaya No sé El Barça va muy confiado ¿No? A ver Va muy confiado Pero tiene a Messi Marca bebé el empate El Camp Nou Fállame es un penalti Es un clásico Es un clásico eso Pero está muy confiado el Barça Marca Pedro León de penalti Estamos ganando al Barça Estamos ganando al Barça En el Camp Nou Es que mirad el equipo que ha sacado Mirad el equipo que ha sacado El Madrid hizo lo mismo En la ida De la Copa Y ganamos Ganamos al Barça Joder Sí Sí Teníamos un calendario difícil Pero hemos empezado bien Hemos empezado bien Es que mirad el equipo Así Valencia Gerard Samper Cardona Vaya tela Es que Es que se han reído De mí en mi cara Y se han estampado Con Con una derrota Con una derrota Pues mira que bien 1-2 ganamos al Barça Y Jodemos un poco al Barça ¿No? Sí Jodemos al Barça Porque ahora mismo el Atlético Y el Sevilla Están por encima Bien Y además nosotros nos colocamos cuartos Pues bien Perfecto Pejo Lo vamos a quitar a Pejo Vamos a poner Zimanski Zimanski Es el polaco El polaco Chetado A ver si sube A ver si sube Rápido Y lo subimos al primer equipo ¿Veis? Este jugador Este jugador Me llama más la atención Que Kaxmarek Sí que es verdad que Este otro Tiene ya 60 de media Pero este Pero Zimanski Tiene ya Tiene 54 de media Así de inicio Tiene 94 de potencial Jugador Bastante interesante Sin duda Debutará mayoral Que pesados Tío Está lesionado No puede debutar He fichado a un jugador Lesionado Tío A ver Lo he fichado Lo he fichado en su momento Con la cesión Tío Vamos a avanzar Y nos vamos a quedar En el partido del Atlético ¿Vale? No vamos a avanzar Vamos a avanzar Esto ese día Pero no vamos a avanzar En partidos Digamos Tiene más He visto por ahí Un mensaje Ya se están enfadando Con los contratos Con que quiere cobrar más Madre mía Madre mía Cómo estamos Cómo estamos Es que Es que Borja cobra Demasiado Borja cobra demasiado Recuperado Borja Podemos discutir Mi salario Claro Es que ahora venga Borja Que cobra 110.000 Y claro Es que dicen Venga Pues yo también quiero 110.000 ¿No? O al menos acercarme un poco Tielemas ya Quiere cobrar más No es mucho Tielemas cobra poco Tielemas cobra poco Y es mejor que Borja La diferencia está La diferencia está en que Tielemas Viene Del Anderlecht Y Borja viene del Madrid Es el problema Si yo Yo por mí no lo habría puesto tanto Pero es que Viene del Madrid Cobra eso en el Madrid Y Y tiene que cobrar eso aquí también Si no no se va a venir En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Por cierto Tenemos 3.000.000 Para fichar en el mercado de invierno Teníamos algo más Pero lógicamente Nos hemos gastado 10 En fichar a Borja Yo creo que es un buen fichaje Sin duda Tenemos ahí un delantero Para rato Y Eso sí En el siguiente mercado Hay que reforzarse con un extremo Porque ahora mismo Tenemos Tenemos 3 delanteros centros Tenemos a Nano A Enrich Y a Borja Enrich Tiene que salir Y tiene que llegar a un extremo Así que Si me dejáis en comentarios Algún extremo Para intentar un intercambio O lo que sea Os lo agradecería Nada más por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Acabamos La jornada 14 Como cuarto Clasificado Y nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima cracks Adiós